Seguimos en marco de referencia a nuestro invitado en el día de hoy, el amigo Leonardo Suero, abogado, colega, dirigente político, ahora es dirigente de la UDC, antes era el secretario general, yo no sé ahora en qué está la situación y precisamente por el conflicto que hay entre él y la dirección de la UDC y además otras denuncias importantes que él ha hecho de temas de corrupción, de mal manejo de la cosa pública, pues lo hemos querido invitar para que hablemos de todo esto. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, Hermundo, para mí es un placer estar en tu programa, marco de referencia, que me dicen y he observado que un toque de que... Este programa está acabando como los hermanos Rosario y estamos prestos naturalmente a contestar las preguntas y todos los cuestionamientos que tú tengas sobre temas locales y sobre temas internacionales, si el caso lo amerita. Bueno, es posible que ese tiempo nos da, hablemos del tema internacional, el tema que hay en la frontera. Pero vamos a empezar con cómo va la situación tuya con la UDC, que eras el secretario general, se hizo una asamblea, te destituyeron, te sacaron incluso del partido y tú fuiste a los tribunales y eso está... ¿en qué está eso? Bueno, la real es que yo nunca he dejado de ser dirigente de la UDC. Lo que es que por desavenencia de tipo política, pues el presidente del partido, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que es el presidente y dueño del partido, como si fuera una empresa particular, él toma las decisiones y lo demás debemos, como conejillo de India, pues seguirle a pies juntillas o pena de cualquier tipo de sanción. En esta ocasión yo me cansé y planté cara. En ese tenor, entonces fuimos sancionados por el Comité de Disciplina del partido, con una sanción de no menos de dos años fuera del partido. Nosotros recurrimos al Tribunal Superior Electoral, nos dio ganancia de causa, nos devolvió nuestra condición de secretario general, y el primero del medio de octubre ellos me convocan nueva vez para no seguir desacatando la sentencia del Tribunal Superior Electoral, la 013-2023, y me entregan una resolución donde me devuelven mi condición de secretario general del partido, pero dos minutos después, en esa misma reunión del Comité Político, donde fui prácticamente a un encerrona, sin estar agendado, pues vuelven y me suspenden. Vuelven y me suspenden, nosotros le mandamos un acto de algo así, dándole un día franco, haciéndole saber que están desacatando la decisión del Tribunal Superior Electoral y que deben naturalmente devolvernos nuestro puesto. ¿Qué acontece? En ese tenor, nosotros en ese acto de algo así, número 133-2023, pues le dimos un día franco para que volvamos a la condición anterior o de lo contrario, nosotros con esto habríamos cubierto la vía interna como le establece el artículo 30 a capítulo 4 de la ley 33-18. Posteriormente a eso, nosotros pues fuimos ante el Tribunal Superior Electoral en nulidad a una convención que realizaron el 8 de julio y el Tribunal Superior Electoral nos dio ganancia de causa y nueva vez ante la situación de irregularidades, hemos regresado al Tribunal Superior Electoral demandando la nulidad de la reunión del Comité Central que se llevó a cabo específicamente un 8 del mes de octubre. En ese tenor estamos, estamos citados para el viernes 10, donde se va a conocer la primera audiencia, donde yo pido la nulidad de la reunión del Comité Central por sencillas razones como esta, Edmundo. Los estatutos del partido establecen que son miembros del Comité Central no menos de 10, solamente 10 vicepresidentes. Mira aquí el listado de vicepresidentes que él sometió, Luis Acosta Moreta, que sobrepasa los 50 violando la ley y si usted logra ver en alguno de estos, de estas personalidades, hay hasta invitados. Los invitados no son miembros de ningún Comité Central. En ese tenor estamos, esa situación se va a dilucidar, va a empezar a dilucidarse el próximo 10, ahí puede usted ver el listado de gente que participó en esa reunión sin tener calidad para ello. Todas esas personas asistieron, votaron, porque tienen minoría en los organismos del partido y como tienen minoría. Usted puede ver, por favor, los que están en negrita, para que el señor director me lo ponga. Mire, los que están en negrita, si le hace el close-up, por favor, para que usted vea que dice invitado. Hoy, ¿quién ha dicho que un invitado? Entralo más, para que ahí, puede dejarlo ahí. Ahí por lo menos se ven siete u ocho invitados. ¿Quién ha dicho, con su nombre y número de células, quién ha dicho que un invitado forma parte de un organismo, Comité Central de un partido político? Porque que están en minoría, no tienen la dirección del partido y quieren con tu chimanería hacerle saber a la Junta Central Electoral que tienen supuestamente el control del partido. A mí no me interesa tener control del partido ni de nadie. Yo no aspiro a la presidencia a la UDSE. Ahora, como dirigente que tiene derechos fundamentales y que fue de los fundadores de ese partido, estoy tratando de asistir a los tribunales de la República para que me tutelen los derechos conculcados. Ya me han dado ganancia de causa y esperamos que también nos den ganancia de causa en la próxima audiencia que vamos a tener el viernes. Posteriormente, vamos a volver a asistir al Tribunal Superior Electoral, independientemente de la suerte que corra esta demanda en nulidad a la reunión del Comité Central para anularle la convención. Porque la convención que se hizo y que proclamó a Luis Abinader el domingo 22 de octubre está plagada de violaciones y de tanto a los estatutos como a la ley 33-18 como a la resolución de la Junta Central Electoral que la tenemos aquí. Esta resolución es mortal por necesidad. Me perdonan que estoy buscando la resolución. Mira aquí. Esta resolución es la 3023. Ando como la jara ahora. Esta resolución, Edmundo y amigos telespectadores, es mortal. Porque aquí están plasmados los procedimientos que deben hacer todos los partidos políticos que pretendan hacer convenciones y o primarias. ¿Y qué dice esta resolución? Que los partidos que hagan convenciones, que no hagan primarias, deben de llenar los siguientes requisitos. Primero, hacerle saber a la Junta Central Electoral en una comunicación con 15 días de antelación cuál es el lugar, hora y día en que va a celebrar la convención. Naturalmente, debe depositarle a la Junta Central Electoral con número de cédula y nombre de los delegados que van a participar en esa convención. Pero también la Junta llama y le dice al partido, mira partido, para cumplir con el debido proceso, tú tienes que publicar los nombres y número de cédula de los delegados en un periódico de circulación nacional conjuntamente con el lugar, la fecha, hora y día que se va a celebrar. Eso no se cumplió. En resumen, tú me estás diciendo que la proclamación de Luis Sabinader como candidato a la presidencia por la UDC fue violatoria de la ley y se va a quedar nula. Bueno, yo no puedo decir que es violatoria la ley, es violatoria. Ahora, yo no puedo decir que se va a quedar nulo porque yo no soy juez y son los jueces del Tribunal Superior Electoral los que tienen que tomar la decisión conjuntamente cuando valoren las pruebas que ambas partes le sometamos. Yo entiendo que no va a ser candidato de la UDC Luis Sabinader porque el Tribunal Superior Electoral, bajo mi humilde apreciación, no tiene de otra. Te dije que violaron ese dispositivo. ¿Qué otro dispositivo violaron? Es que a la convención solamente deben asistir los delegados. Nadie más que no sean los delegados pueden asistir. ¿Y qué acontece? Que eso se hizo en un lugar público donde llenaron ese espacio con dos o tres mil personas que nada tienen que ver con el partido y violan el debido proceso de la convención. Pero también los delegados no tienen calidad para ello. Hay una gran cantidad de personas que participaron en esa convención que no son miembros del Comité Central del Partido ni ningún otro organismo del partido. Por vía de consecuencia, la hacen nulo de pleno derecho. Mira, Edmundo y amigos telespectadores. Aquí hay que enseñarle a los partidos políticos y a la dirigencia de los presidentes que hay procedimientos que deben repetir y que la democracia interna es la que debe mantenerse en los partidos políticos. Que nadie porque haya fundado un partido es propietario de él porque los partidos son una conjunción de personas que se unen para buscar metas comunes que es el poder y poder aplicar políticas públicas en caso de llegar al poder que beneficia a la gran mayoría, pero no para lucrarse del partido como es el caso de algunos de ellos. Que la ley establece claramente, por ejemplo, que los partidos van a recibir una cantidad de fondos en años electorales y no electorales y de esos fondos en años no electorales deben invertir el 50% para la promoción de los candidatos, el 40% para gastos administrativos y el 10% para educación de sus dirigentes. Yo quiero que tú me digas, exceptuando quizás los dos o tres primeros partidos, quiénes cumplen con eso. Esos son recursos públicos que lo aporta el Estado a través de la Junta Central Electoral que sirven para financiar la vida a muelle de la totalidad o casi la generalidad de los presidentes de los partidos. Y la Junta Central Electoral, que es el órgano que le corresponde supervisar y administrar que estos fondos públicos sean bien utilizados, da la callada por respuesta. Naturalmente, eso ha sido uso y costumbre. Los partidos políticos le someten a la Junta Central Electoral cualquier tipo de información, cómo han gastado los recursos y no hay un expertise profundo, porque la Junta quizás no tenga el personal necesario. Entonces, se hace el mundo, y con esto termino, para hoy otra cuestionante tuyo, de que la Junta Central Electoral juegue el rol que la ley de transparencia y rendimiento de cuentas pone bajo sus hombros. En este pleno la Junta Central Electoral, que está conformado por gente y mujeres serias, nosotros esperamos que le diga a los partidos políticos, vengame acá, y esa, esos dos tabacos cohibas, y esa botella de vino que aparece aquí en esta factura, ¿dónde usted la consumió? No, 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 no. Entonces, prohibirle que le entreguen fondo a ese partido hasta que no aclare la situación. Yo estoy a favor del financiamiento público, pero tiene que ser con transparencia y rendimiento de cuentas. Leonardo, pero todo iba bien en la UBC. ¿Qué fue lo que explosionó, que provocó que de repente tú tengas este enfrentamiento de manera particular con la dirección, pero muy particular con el gallo? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, debo decirte que no es una cuestión personal, y no es Leonardo Suero solo. Hay otros dirigentes que me acompañan, que no dan la cara por cuestiones, algunos de temor, otros porque reciben algún tipo de reprimenda, yo no. Yo no le tengo miedo ni al diablo. Yo peleo hasta en una botella, siempre y cuando tenga mi derecho. Si no lo tengo y estoy equivocado, pido disculpas. Lo que acontece es que en el partido había una tendencia que quería, y vamos a decirlo claro, que el acuerdo fuera con la fuerza del pueblo. Por ser coherente, porque Luisa Costa Moreta fue funcionario de los gobiernos del PLD, primero ocho años de Leónel Fernández y luego ocho años de Danilo Medina de manera interrumpida. Entonces, siendo coherente, al nosotros hacerle campaña política a Gonzalo Castillo apoyando nuevamente al PLD, lo ideal es que no hubiésemos mantenido ocho años, cuatro años, perdón, en oposición para luego, ahora en el 24, hacer alianza, ya sea con el PLD o con cualquier otro partido, pero por lo menos darnos esa oportunidad. El presidente del partido en su megalomanía y el hecho de querer mantener a rajatabla la voluntad de él. Dijo, no, con Luis Abinader, porque Luis Abinader está comprometido con el patriotismo, con la defensa de la soberanía nacional, que todo el mundo sabe que eso es una falsa, porque Luis Abinader lo que se ha subido sobre esa ola es para tratar de sacar rédito político. Entonces yo le dije, no, pero que no es así. No, 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 y el que no quiera que se vaya. Y llegó inclusive a pedirme la renuncia. Le dije, no, yo tengo muchas horas de trabajo invertido en este partido y no te voy a renunciar. Hicieron un congreso motrenco, me destituyeron, pero igual me pueden destituir de una posición que es ilegal ese congreso también, pero no me pueden destituir de mi condición de miembro dirigente del partido, porque la ley 33-18 me tutela esos derechos. Y desde el secretario general hasta de barrendero del partido, dice el reglamento del Tribunal Superior Electoral, el reglamento contencioso de ese tribunal, dice que todos los dirigentes tienen derecho, siempre y cuando agosten algunos pasos, si es que los estatutos del partido lo permiten ir ante ese tribunal que le tutelen derechos. Ya yo he ido, me ha dado causa de ganancias en dos ocasiones y probablemente estoy ya en una tercera y es casi seguro en una cuarta. Porque de lo que se trata es eso, de que haya la democracia interna y el centralismo democrático. Si yo pierdo una propuesta que haga en el partido y los organismos del partido son los que eligen, sin contrañimiento y sin temor, porque tú sabes por qué es que el gallo tiene una supuesta mayoría mecánica dentro del partido Unión Demócrata Cristiana en su comité político, porque la gran mayoría reciben botellas de promipimes, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y le he presentado pruebas. Este gobierno que priven un impoluto, este gobierno de un presidente que dice que es honesto, permite que los recursos públicos sean utilizados comprando canonías y dirigentes políticos en una aplicación de un clientelismo ratrero para solamente buscar poder, porque le tienen miedo a fiarse del tigre. Que sepan que muchos presidentes de América Latina han gobernado de manera unísona y como le ha dado la gana y de repente están enjaulados en los Estados Unidos por las cuestiones no muy santas. Que sepan que eso puede pasar aquí en República Dominicana. Entonces, este... Tú piensas que eso que tú denuncias, que se ha hecho con la UDC, o sea, que lo han comprado vulgarmente, con botellas. Claro, y dinero en efectivo, que no se sabe su fuente para financiar convenciones y financiar congreso de su comité central que puede ser tipificado de lavado de activos. Porque si es que le dan un millón de pesos o dos de fuentes públicas, eso debe de establecer un cheque, eso debe de establecer un procedimiento que pase por contraloría, que pase por presupuesto. No, de manera efectiva. Es el preto que eso mismo ha pasado con los otros partidos que han pasado a apoyar a Luis Sabinader y que antes, al igual que la UDC, eran afines al PLD. Bueno, yo ahí no me puedo meter porque yo no soy parte de esos partidos. Y hablar de ellos sería especular. Y yo no puedo venir a este programa de televisión a abrir un hisopo lleno de materia fecal para embarrar a la gente. Yo hablo de lo que me corresponde a la UDC. Y yo he dicho, redicho, y se lo digo al propio presidente de la República, que Gloria Reyes, directora de la tarjeta Súperate, le está dando botella a los dirigentes de la UDC de 50 mil y 40 mil pesos. Sométame a la justicia si estoy hablando mentira. Métame preso. Pero que no pueden probarlo porque cuando le meten al programa Súperate, un virtudito en otro gobierno que probablemente tengamos en el 24, la PUS va a llegar al mar Mediterráneo. Pero la Galo acaba de presentar la última encuesta y dice que Luis Sabinader gana fácil en cualquier escenario, en la primera vuelta. Entonces, yo no sé por qué tú propones que un posible cambio en el 24. El filósofo chino, Hipólito Mejía, le dijo a esta nación que las encuestas responden al interés de quien la paga. Naturalmente, la Galo está cortada por un medio de comunicación que quiere hacerse el gracioso con el presidente. Pregúntale a esta nación, porque acá hay que ser claro, ¿en qué edificio y quién es el propietario está instalado el banco de reservas en la ciudad de Nueva York? Pregúntale que haya respuesta clara, porque aquí queremos privar de prístino y de serio y estarle enrotrando que los otros son los bandidos. Entonces, ese es un medio de comunicación que está cortado. Rafaelito, el dueño de la Galo, dejó ver el canzoncillo en la última encuesta que hizo, que se la desmontó Francisco Javier. Y en esta, pues, necesariamente establece y dice que un 52% del país ha expresado que la economía del país está mal. Pero se detapa ahí mismo que un 64% apoya al presidente Luis Abinadel. Pero, mi hermano, en un país donde ha adoptado el país la dieta Abinadel, el país está a dieta. Nada de arroz, nada de carne, nada de carne, ni de arroz, ni de chivo, ni de vaca. Bueno, ya la mencioné, la de arroz. Nada de habichuela, nada de ensalada, nada de alimento, nada de proteína. El país está a dieta porque este gobierno ha quebrado de forma exponencial el aparato productivo. Fíjate que en diciembre ahora vamos a tener que comer pierna de cerdo importada porque quebraron al productor de cerdo al no saber manejar bien la fiera y porcina. Porque esto es un gobierno de improvisadores que no hacen nada. Fue por la soberanía nacional Haití bajo el argumento de que quería que los haitianos dejaran de construir el canal sobre el río Masacre o Dajabón. ¿Y qué pasó? Ahora somos nosotros que estamos de rodillas implorando de que abran la frontera porque el presidente se fue como en el Amade. Iba para las Naciones Unidas a llevar un discurso panfletario nacionalista y pretendía que con estas acciones crecer de forma exponencial en la voluntad popular buscando rédito electoral. Como ha comprometido cantidad de recursos públicos dando pensiones solidarias y comprando voluntades a destiempo. Pero cada ciudadano dominicano tiene una cédula y el día 19 de mayo sabrá si él ha crecido en manera de que se han aplicado políticas públicas para beneficiarlo o se ha empobrecido más. Un gobierno, amigos telespectadores, que va por más de 30 mil millones de pesos. Y este presupuesto del 2024 es un presupuesto deficitario que está fundamentado en 49 préstamos por más de 7 mil millones de dólares. Usted y yo el año que viene vamos a ser más pobres porque el dólar está al 57. Usted sabe a cómo lo lo ajustaron para el presupuesto del año que viene a 60 con 30. Usted va a tener que buscar más recursos para comprar menos arroz, menos carne, menos habichuela, menos ensalada, menos nutrientes, menos proteína porque esa es la dieta que le ha impuesto el gobierno. Las importaciones crecieron. Pregúntale a Haití si han crecido o no. Hoy salió que ayer hubo un conflicto porque supuestamente los haitianos provocaron a las autoridades. Yo te pregunto, ¿es cierto eso o es sencillamente el deseo de mantener la pantomima con Haití por aspectos relacionistas? Vuelvo y te reitero, yo no estuve en ese sitio y a mí no me gusta especular ni hablar por boca de ganso. Yo hablo por mí mismo. Eso no se sabe qué. Ahora, lo que sí tiene el presidente detrás es a Mauricio Bengochea, aquel asesor político que en el año de 1994 fue el asesor del Neto Sampel, quien le reconoció al mundo. Posteriormente, después salieron las pruebas. Él no lo reconoció, pero salieron las pruebas que había recibido 10 millones de dólares del cartel de Cali. Y déjame decirte lo siguiente. En la próxima semana, aquí se va a saber si el gapela. Porque el amigo a quien le dieron libertad condicional, Donald Guerrero, contrató un lobista. Ese lobista se mandó al Congreso norteamericano con unos amigos senadores. Y le dijo, mire, nosotros queremos que se declasifiquen o se den a la publicidad los interrogatorios de Miguel Gutiérrez, de Yamil Abreu y Comparte. Y fue el corre, corre. Eso trajo como consecuencia a mis queridos hermanos y queridos amigos que le dieran libertad a Donald Guerrero. Porque utilizó un mecanismo, él como ciudadano norteamericano, utilizó un mecanismo que se permite en los Estados Unidos. En 15 días después de este programa, usted va a ver cómo va a correr la materia fecal y cómo se va a acabar aquí el prodón con el tema de la narcopolítica. Vamos a ver si es verdad que el presidente es prístino. Vamos a ver si es verdad que el presidente Luis Abel es honesto. Cuando le lleguen las órdenes de tradición del Departamento de Estado, con cercanos colabores de él. Que eso es lo que el país tiene que mirar. ¿Cercanos colaboradores de él? Cercanos colaboradores del presidente. Te lo estoy dando de primicia. Funcionarios. Claro, y legisladores también. Probablemente sean, yo no sé si tú tendrás el valor de no editar este programa. Para no buscar el lío publicitario. Hay problemas serios en los próximos 15 días con la narcopolítica que financió este gobierno de Luis Abinader. Cuidado con eso, sé conmigo que están hablando. Tú vas a tener que volver aquí. Cuando tú quieras. Mira, tú hiciste una denuncia que también me llamó la atención. Y es que dijiste que los empleados de la ONSA van a ser cancelados porque se privatizó. Tanto la ONSA como otras empresas también se habla de que se van a privatizar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ellos han metido a través de esa magia que buscan. Dicen que la ONSA se va a convertir en una empresa pública. Pero yo nunca supe que la ONSA era una empresa privada. Porque la ONSA ha servido todo el tiempo como una entidad del Estado que da servicios de transporte. Ahora bien, eso se quiere pasar de manera subresticia a mano privada para que el sector privado maneje como han estado manejando los feis de comisos. Porque fue que el presidente lo dijo. Este gobierno es un gobierno de empresarios. Él lo dijo él mismo. Entonces, los servidores públicos que trabajan en la ONSA, los que son de carrera, no sé qué harán. Los van a cancelar. Lo que sí usted puede tener seguro, que después que la ONSA sea pasada, como en prosa pública, que es un paño con pata para privatizarla, usted verá cómo se eleva el pasaje. Bueno, Leonardo, tú aquí has dado unas informaciones, unos datos terribles. Terribles, ¿no? Son de uso común. Tú lo tienes, lo que pasa es que ustedes a veces se autocensuran. Y como yo no tengo nada que perder, yo estoy completo, yo estoy completo. A mí me da 33, a mí nadie que de amenaza, desaparecer, que me van a dar pela. Pueden hacer lo que le dé su maldecía gana, que conmigo el pleito de frente. Yo soy opositor a este gobierno y quiero que el pueblo dominicano en el 24 con su voto de forma democrática le diga a Luis Abinader y ese coro de malos funcionarios. ¡Es para afuera que van! Leonardo Suero, nuestro invitado en el día de hoy, en Marco de Referencia. Tremendo. Ya, yo estoy casi haciéndote con su estudinario de tu programa. Nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia. ¡Suscríbete al canal!